Señor Luz, envíate desde debajo de la tierra a mi profil, un castigo de ruina para no perderse los pastos mortales, y con mi madre se cumplirá eso de mi su voz. Ojalá que me llegue el momento de donar el penetrante al arido de la victoria sobre un varón que haya sido inmolado y una mujer muerta. ¿Por qué andaron frutando lo que está recorrando de mi alma? Desde la prueba de mi corazón, sopla una pobre de la violenta, un recorroso odio. Exijo venganza de los criminales. Escúchame, tientas y potencias subterráneas. ¿Qué es? Sí, que las gotas de sangre vertidas en el suelo otras están encima, porque la muerte invoca a Inés, agregando a una ruina a otra ruina que arranca del muerto de Dios. ¡Oh, potencia brillante sobre los pueblos, contemplando las muy poderosas peticiones de los tribunos, contemplando lo que quieran de los satrinas en la miseria y privados de su palacio! ¡Zeus! ¿Dónde uno podría volcarse? ¡Oh! ¡Qué fuego que ha dado un cuerpo al corazón a escuchar ese lamento! ¡Y oírme esas palabras, desesperadas de cien pobres, sin centrañas se ponen velas! ¡Oh! ¡Madre, cruel y audaz en todo, con un cortejo fúreme compuesto de enemigos! ¡Sin que a su rey acompañaran los ciudadanos! ¡Sin lamentos de duelo! ¡Sin que fuera llorado! ¡Os daste enterrar a tu marido! ¡Oh! ¡Todo me resultaste! ¡Ay, de mí! ¡Una madre ignominosa! ¡Pero vas a pagar tu ignominia! ¡Tú deseas los dioses! ¡Y ancientes de mis manos! ¡Luego! ¡Que no muera después de matarte! ¡Tú has mutinado! 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 ¡Sí! ¡Pero sepas! Lo hizo la misma y así lo enterró. Porque deseaban encontrar en tu vida a un destino que fuera para ti insoportable. ¿Estás oyendo las infamantes que estás trasas a su don padre? Tengo, Padre, pueden ayudarte los tuyos y yo, bañaré lágrimas, me honro a su invocación. Y no lo es de retorno, en común, no prueba vivos. Escúchalos, ve a la luz y ayúdanos contra tus enemigos. A la esponjada se luchará, justicia de justicia. ¡Oh, dioses, cómo es tu justo, hacer que se juntan nuestras únicas! ¡Ah, tiempo que espera un destino de muerte, que venga allá, oírles lo ruegan! ¡Oh, pega y mata de esta estirpe y golpes al viento, y por parte de halle! ¡Ay, duelos penosos y sufribles! ¡Ay, no duerme, no puedo atacarte! ¡Haz dado está esta cáncer de medio! ¡No procede de gente de fuera, sino de ellos mismos, por medio de luchas ardienta, crueles! ¡Ese es el himno de las deidades debajo de la tierra! ¡Escuchá, dioses subterráneos, esta plegaria, y enviá de grado a los hijos auxilio para su victoria! ¡Padre, tú que recibiste esta muerte de una manera indigna de un rey, concéjeme, lo suplico, el poder sobre tu palacio! ¡También yo, padre! ¡Necesito de ti para escapar de mi belleza, pero luego de haberse la impuesto a mi esposa! ¡Haz de ese voto, poder instaurarse en el honor de mis rituales que ofrecerán los hombres! ¡Y yo! ¡Cuándo van a mirar a esta vacina! ¡Te veré en moda la ofreña de toda mi herencia! ¡Yo no le haré lo que quiero de toda esta tumba! ¡Acuérdate, padre! ¡De la bañera en que la vida te quitaron! ¡No acuérdate de cómo estrenaste las leyes! ¡No permitas que desaparezca este nacimiento de los pedóminas! ¡Sí! ¡Para un faraón nuevo! ¡Son los hijos, los salvadores de ese cuento! ¡Escúchame! ¡Soy el favor de muchos tales lamentos! ¡Tú mismo te salvarás cuando hayas hecho honor a nuestras razones! ¡La verdad es que los dos han alargado unas razones que no merecen ningún reproche! ¡Sólo el honor de una tumba, tu destino puede ser llorada! ¡Déjale más! ¡Puesto que en tu mente te has mantenido dispuesto a hablar! ¡Ya puedes pasar a la acción! ¡O pronto aprueba la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!